Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, suscríbete con vosotros y en el vídeo de hoy vamos a jugar al War Thunder divertido. El War Thunder que no te importa un poco de uptier, aquí por ejemplo estamos en 0.3 por encima, War Thunder donde tampoco es que la gente sea tryhard como en top tier, que te meten un tiro a través de 7 edificios por las ventanas cada uno y un War Thunder que se puede disfrutar un poquito, War Thunder donde el primero que dispara es el que hace daño y etc, etc. Y esto es el 3.7, en este caso creo que estamos en 3.7, nuestra plantilla es 3.3 pero como siempre un poco de uptier nunca viene mal, a ver ya están en C, vamos a tirarles así. La artillería ahora pica, así que yo no sé si sería buena idea meterse aquí o no, pero lo vamos a hacer igual. Bueno, uno ha recibido. Uy. Vamos a ir por aquí. La calle esa de la muerte está muy bien, pero vamos a variar un poco. ¿Nadie viene por el parque? No hay nadie ahí. Bueno, vamos a ir por aquí. Bueno, ¿cuántos hay aquí? ¿Cómo vienen y qué rápido vienen? ¿A 13? ¿Eso está muerto? Sí. Por ahí hay otro. Algo medio. Pero si es un cove veloz. Vamos a tirar aquí. Eso nunca falla. El cove veloz me da miedo. Aquí no voy a engañar a nadie. Bueno, ahora acaba de disparar. Así que tenemos un minuto y medio. O cuánto tarda esa en recargar. Asistencia. Ahí no aparece a ver nadie. A ver si aquí detrás... Parece despejado. Más que hay uno. Buen crítico ahí. Perfecto. Ahora si me puedo colar por aquí. ¿Cómo no le hago nada? Ah, le dio otro. Por eso estaba tan... Parado. No, 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 por favor. Pero que me ha ido. Crusader? Esta sí que me cae encima. Ah, pues no. Se ha roto el edificio, pero... Se ha roto el edificio, pero... Se ha roto el edificio, pero... Lo más crítico. Por aquí. a la derecha puede haber alguien también vamos a mirar primero eso parece que nadie vale es tú ahora aquí viene uno venga hasta luego uy 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 que lo aguanto el tiro se me ha ido vaya torta me voy a llevar por la espalda hay un montón de los oídos aún no aquí hay que hacer algo attention to the map move after me attention to the designated grid square por favor que no sean bombas para mí nadie no no hay nadie vale vamos por aquí espero que salga bien no 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 Aquí no hay nadie. En C. Vamos. No ha dañado. Ahora los pillamos por aquí. Creo que no quedará ni uno para cuando llegue. Ah, sí. Estos dos fuera. Eso está vivo. No, está muerto. ¿Me va a ayudar a reparar? Uy, sí, qué bien. Vale, reponemos humo y para adelante. Madre mía, el bombazo que ha caído aquí. No, no veo a nadie más, creo. Ya estoy marcado en su... No sé. Venga, va, que ya hemos ganado. A ver el resultado de esta partida. El Panzer no está mal como para sacar leones. Ah, 28.000. Creo que antes daba más. Y aquí pasa lo que me temía que pase. El full up tier. En 4-3. No pasa nada. Panzer 4G pega fuerte. Así que incluso en este nivel nos podemos apañar. En 4-3 ya hay KVs bien blindados que pegan bien fuerte, pero el Panzer también pega fuerte. Vamos. Uy, con los raros. Tira, tira. Lo voy a poner ahí cerca de B. Y ahí controlamos la zona. El Puma ya va primero. Bien. Me gusta. No le tengo experto al Panzer 4G. Solo al F2. La diferencia entre el G y el F2, por si alguien se lo pregunta, es blindaje extra. Es 80 milímetros de placa y además tiene unas orugas aquí que son 20. O sea, que son casi 100 milímetros. No es tan efectivo como una placa de 100, pero aún así... Unos tiros de Shermans y T-34s te los aguantan. Porque esa gente atraviesa más o menos 80. Están en C. Venga. Llegan rápido, ¿eh? Llegan rápido. Hay que preocuparse que no me pillen aquí. Parece que vienen. Por alto V2. T-34 aquí. Mal tiro por mi parte. Ese ha sido bueno. Pero el cabrón está duro. Madre mía. Es que hay que darle la torreta, bro. Bueno. Ahí también sirve. A ver qué pasa en C. En C parece que hay lío. Vamos Panzer, tira, tira. Pero ahí hay uno. Perfecto. Hay otro. Sí, sí, sí. Hay otro. Perfecto. Ahí hay un M-10. Le han pegado un tiro. Muerto. Vale. No hay nadie ahí, ¿no? No. Eso es lo que me preocupa. Básicamente. Transmisión. Transmisión. Espero que no me dispare de mientras. Bueno. Asistencia. Ahí no entra. No hay nadie. Este al final me va a acabar dando. Lo mataron. Sí. Ahí veo a uno. No lo veo bien. O este sí. Ah, se esconde. Está complicado ahí. Vamos a tirar aquí. ¿Qué digería este asqueroso? Es un TIS. Estando aquí, controlas bastante la zona. No. Sí. Todo sí. No. 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 Es pesado el Lely, a ver si se la pega yo Son todos aviones ahora Eso es lo que queda Vamos, explota No, no explota Se ha ido Se me escapa Gracias Tenemos antiaéreos casi A ver, aún quedan unos cuantos, pero no sé dónde están Arencé no están Son todos aviones, seguro Olé Olé la bomba Va todo asaleado Maravilloso Gran bombardero, mejor piloto Vamos a mantener el pressión, la victoria está cerca No hay nada No hay nada Senca a la bomba Me ha ido Me ha ido No hay nada Me han ido ¿fecho a la bomba? No hay nada Espage Loma Puedo No hay nada Pequeamous ¿O no lo quiere apagar porque no le interesa? Pues no sé. Te podría haber ayudado. Honda Civic. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién quiere un tiro? ¿Dónde están los malos? Ahí estaba. Lo mataron al final. Pues esto es el Panzer IV G. La verdad es que es muy entretenido. Un War Thunder que se disfruta. Un War Thunder para relajarte. Incluso en realistas. Ya lo veis. No es tan complicado. Y básicamente casi todo lo que das más o menos al medio matas. Sí que es cierto que algún T-34 se resiste. Pero apuntas donde esté más plano y ya está. Hecho. Y me despido aquí de vosotros. Espero que os haya gustado el Panzer IV G. Si queréis ver algún otro vehículo así de niveles bajos. Dejadlo en los comentarios. Y me despido aquí de vosotros. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.